Dolor, frustración e impotencia. Las madres de las niñas secuestradas por Boko Haram en Nigeria se reunieron este miércoles en la escuela de Chipcok, en el estado de Borno. Más de 200 estudiantes fueron secuestradas aquí por el grupo islamista hace unas tres semanas. El terror de las familias se disparó con un video en el que los insurgentes amenazaron con vender a las niñas como esclavas. Critican severamente al gobierno por su incapacidad de encontrar a sus hijas. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña enviarán expertos a Nigeria para ayudar con la búsqueda. Unas 300 personas murieron en el último ataque de Boko Haram esta semana contra una aldea en el noreste del país. Desde el inicio de su insurrección armada, hace cinco años, han matado a miles de personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!